Arriba del cerro ¿Quién iba a pensar que por una mierda lo iban a matar? Cuando salió de su casa este sonso a hacer su necesidad La luz de la luna clara hizo su hierro brillar Los que lo estaban mirando se empezaron a asustar Y por querer defenderse le tiraron a matar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que por una mierda lo iban a matar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que por una mierda lo iban a matar? A los asesinos del mion que mataron ya los agarraron paseando por ahí A los asesinos del mion que mataron ya los agarraron paseando por ahí Ellos alegaron que es que lo mataron en defensa propia Pues los iba a mear Moraleja, si sientes ganas urgentes de salirte a desaguar No te vayas payano, cómprate una vacinica que te pueden denadear ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que por una mierda lo iban a matar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que por una mierda lo iban a matar?